muy buenas a todos chicos y chicas hoy nos encontramos aquí en uno de los barrios más bonitos de barcelona abinguda bai carca les voy a enseñar un poquito lo que tenemos este pasillo por así decirlo de una forma como podéis ver en barcelona tenemos muchas bicicletas para alquilar porque es muy grande vamos a acercarnos como son las bicicletas aquí en barcelona como podéis ver son eléctricas tienen un pequeño motor y las ruedas un poco más grandes de lo normal y aquí se recargan la batería así que hay seguirme vamos allá aquí tenemos un árbol típico de barcelona también podemos observar un coche que se ha quedado sin batería y aquí si os fijáis las paradas de autobús son un poco diferentes y peculiares miradla lo bueno que tienen que son muy cómodas las los asientos comodísimo así que vamos a esperar al bus que estoy cansado y a ver qué tal a ver dónde nos lleva unos momentos después en barcelona tienen los contenedores muy bien organizados uno para el cartón otro para los residuos otro para el plástico y para ver el cristal pero como podéis ver también tenemos casas de planta baja con buenas fachadas es fijar aquí los taxis de barcelona son negros y amarillos son los típicos luego hay el taxi furgoneta la gente se desplaza con moto por el tráfico que hay de coches y como podéis ver en esta calle todas las motos que hay como podéis ver tenemos varios hospitales ahí al fondo tenemos el parque sanitario per Virgili y aquí el hospital Valle de Brón que conserva su fachada natural está muy estresada por eso hay estos espacios para tumbarse tomar el sol y descansar vamos a ver aquí la gente viene con sus animales para que hagan sus necesidades miren que paseo más bonito tenemos aquí arriba tenemos un parque infantil aquí van a llevar a los nenes más pequeños de la familia hacer una parada para descansar tenemos varios bancos individuales las fuentes más famosas de barcelona en este caso del barrio avenida bai carca miradla como es que parece curiosa apretamos este botón va un poco fuerte vale está sin agua por la sequía que tenemos en nuestro país así que nada no podemos ver si podemos hacer un café a ver si lo encontramos alguien se ha dejado ahí la silla de casa buscar algún bar a ver si podemos hacer un café a ver si lo encontramos de momento está todo cerrado allí como podéis ver más zora verde y más contenedores mirad que portal más bonito he conseguido encontrar un bar ahora vamos a tomar un café con leche mirad que buena pinta sí chicas ya os he dicho que aquí en pleno barcelona hay muchos sitios con zonas verdes mucha tranquilidad en este caso estamos en el camino de los vientos en el camino de los vientos el camino de los vientos y bueno os voy a enseñar un poquito lo que hay hay unos bancos y árboles en estos sitios viene mucha gente a relajarse después de los estudios del trabajo y es un sitio que está muy bien para pasar una seguridad de tranquilidad y que nadie te molesta espero que os haya gustado bikecarta si es así un buen like, suscribiros y a la campanita para más bye